Por ahí las personas utilizan lo que son estufas, galoventores, sin tener conocimiento de las consecuencias que ellos traen. La particularidad que tienen esos artefactos que desprenden de ese gas perjudicial, que es justamente el monóxido de carbono, el cual es un gas sumamente tóxico y perjudicial para la persona, y entre sus particularidades, digamos, es inoloro, no se puede apreciar, digamos, con el olfato de la persona, por eso es que si ocurre esta situación con una persona durmiendo, no se va a percatar del hecho y ocurre la desgracia. ¿Qué se debe tener en cuenta? Más que nada es la ventilación del lugar. No cerrar las puertas, no aprisionar, digamos, la habitación. ¿Hay que tener muchas horas de uso de esto o aproximadamente cuánto tiempo podemos dejar? No, con más de 5 minutos de una persona expuesta a ese gas es ya perjudicial para la salud de la persona que está en la habitación. ¿Qué puede provocar? ¿Qué consecuencias? Desde los primeros síntomas que son náuseas, dolores de cabeza, desvanecimiento, hasta provocar ya la muerte de la persona. ¿En calefactores es lo mismo que en estufas o alguna es mejor o se puede utilizar de una manera o de otra? En realidad el tema de que uno sea mejor que el otro es si hoy en día ese elemento tiene algún tipo de certificación o está fabricado con un proceso de calidad, digamos. Muchas veces por ahí uno compra productos importados que no tienen ningún tipo de certificación, no están controlados al tema de las emanaciones, entonces ahí es donde ocurren los problemas. Uno tiene que estilar, por ahí por más que pague un poquito más, comprar productos que vengan certificados y que garanticen, digamos, el funcionamiento del aparato. No solamente para la emisión de algún tipo de gas tóxico, sino también por el mismo tipo de material. Hay algunos que traen conductores eléctricos muy finos, digamos, y eso produce un incendio. Que si bien no se produce la emanación de gas, pero se produce el principio de incendio, acapara lo que uno tiene en su vivienda, en su habitación y se desencadena ya en una situación peor, digamos. ¿No es lo mismo la utilización de aire acondicionado, por ejemplo, frío o calor, que estos artefactos? No es lo mismo por el tipo de emanación que se produce. Ya los aparatos como son caloventores o estufan trabajan directamente con calor, o sea que se va a producir la emanación del gas.